¿A quién no le ha pasado que quizá estás viendo una serie recién sacada del horno y te gusta? Aunque no sea la mejor serie del año, te entretiene, cuando te la finalizas te pones a esperar la siguiente temporada hasta que recibes la noticia que ya no habrá más temporadas. A mí me pasó con Marco Polo, es por eso que hoy vamos a ver cuáles son las series que la plataforma de la Gran N ha cancelado este año. Algunas se pueden ver, otras obviamente no por su trama inconclusa. Sin más dilación, comencemos con la lista de las que no volverán a ver la luz del día. Pero antes te pido un favor, dejar tu poderoso like y suscribirte para que estés al tanto de las próximas cancelaciones. Ahora sí, comencemos. Cowboy Bebop Basada en la serie de anime de culto, pero en versión live action, Cowboy Bebop fue cancelada después de un trabajo de años y es que la serie ganó muchas críticas negativas, ya que no igualó para nada al anime. Daz y Lily Esta serie se basó en el libro El Cuaderno de Desafíos de Dash y Lily de David Levithan y Rachel Kong y narra la historia de amor entre dos adolescentes conectados por su pasión a la lectura. Para este año no teníamos noticias sobre ella hasta que Netflix anunció que la serie está cancelada, pero podríamos considerar la miniserie, ya que no dejó ninguna trama sin resolver, sino que tuvo un final bastante cerrado y disfrutable. Hit and Run Esta serie estuvo en el carrusel de lo más popular de Netflix, pero claramente no cumplió con las expectativas de la plataforma de streaming. Según se invirtió mucho dinero y no dio resultados, así que decidió cancelarla dejando a los fanáticos sin respuesta sobre los cabos sueltos presentados al final de la primera temporada. Cursehead Después de un año de espera, Netflix decidió cancelar esta serie de fantasía medieval que reescribe la leyenda del rey Arturo desde un punto de vista completamente nuevo. Esto a través de los ojos de una hechicera adolescente con un misterioso y poderoso don. Finalmente, tras el final de su única temporada, nos quedaremos sin saber muchas cosas que quedaron en el aire. Bonding Con dos temporadas se canceló esta serie donde quizá muchos o muy pocos vieron a una universitaria neoyorquina que trabaja como dominatriz quien contrata de asistente a su mejor amigo. La serie se canceló porque no llegó a mucha audiencia en los Estados Unidos, pero aún así podremos verla ya que es comedia para adultos y la duración de cada uno de sus episodios va de 10 minutos a 17 minutos, así que podrías echarle un vistazo. Country con Fard Sitcón de comedia y música estrenada este año que fue cancelada de inmediato por no tener mucha audiencia. La sinopsis nos dice lo siguiente Una joven aspirante a cantante de música country da con la banda que tanto ansiaba cuando encuentra un trabajo como niñera en una familia con mucho talento musical. En los Boxes Otra sitcom estrenada y al mismo tiempo cancelada fue En los Boxes. La comedia protagonizada por Kevin James sigue a un jefe técnico de un taller de NASCAR que no se lleva muy bien con sus jóvenes compañeros expertos en tecnología que han sido contratados para modernizar el taller. Pero no todos son cancelaciones pues la plataforma ha cerrado un acuerdo con Kevin James para desarrollar una nueva serie de comedia con una sola cámara que será producida y protagonizada por el actor. Señor Iglesias Esta serie de comedia fue cancelada después de tres temporadas. La comedia sigue a Gabriel Iglesias un profesor de historia querido por todos y que se dedica a evitar que sus estudiantes caigan como víctimas de bullying y a desarrollar el máximo de sus grandes capacidades. La serie se canceló por no tener mucha audiencia aún así Netflix no descarta nuevos proyectos con iglesias. Grand Army Estrenada en 2020 ha sido este año cuando Netflix ha decidido cancelar su serie de adolescentes en el que sus jóvenes protagonistas deben luchar por el éxito ser libres y hacer suyo su futuro en un mundo en el que se está cayendo a pedazos poco a poco. La serie era realmente buena es muy parecida a Euphoria de HBO pero fue cancelada supuestamente por problemas con la creadora quien es un poco tóxica. Papá deja de avergonzarme Otra serie de comedia recién salida del horno que Netflix decidió cortar con sus tijeras. Aquí un padre soltero y dueño de una compañía de cosméticos choca de frente con la paternidad cuando su obstinada hija adolescente se muda con él. La serie es muy criticada por su poca gracia. El legado de Júpiter Definitivamente Netflix no la pegó con esta serie basada en el cómic de Mark Millar. Las expectativas eran súper altas, los fans estaban emocionados por ver el primero de lo que se esperaba que sea una serie de proyectos vinculados al Millar World. Sin embargo, con tan solo una temporada, Netflix canceló la serie. La razón principal de la cancelación fue la mala recepción, ya que la serie recibió un 38% de puntuación en esta página. Sin embargo, nuestras pruebas han sugerido que la serie pudo haber estado condenada al fracaso desde el principio. Los Irregulares Otra serie cancelada sin saber el porqué y es que no puede deberse a la falta de seguimiento. La serie se ha colocado en las listas de Nielsen superando incluso a Falcón y el Soldado del Invierno en Disney Plus y recogiendo cerca de 643 millones de minutos de visualización. En la serie veremos a un grupo de inadaptados que investigan una serie de crímenes sobrenaturales en Londres victorianos para el Dr. Watson y su misterioso socio Sherlock Holmes. Casi una duquesa Malas noticias para los fans de la humorista canadiense Catherine Ryan. Tras estrenar su primera temporada el 11 de septiembre del año 2020 Netflix confirmó este año que la serie fue cancelada por su poca visualización y se nos cuenta la historia de una madre soltera que a pesar de tener novio actualmente considera embarazarse de nuevo de su archienemigo su ex. Memorias de Aydum Que luchamos por la libertad de nuestra tierra. Adaptación televisiva en forma de anime de la trilogía homónima de Laura Gallego que fue cancelada. No contar con el apoyo de la autora de las novelas ha sido lo que ha acabado con la serie y claro está aquellos que leyeron los libros se quejaron con la plataforma porque está mal adaptada. Ahora ya tú conoces cuáles son las series que se fueron como ya está a punto de irse este año. No me voy sin antes recordarte que en el canal hay muchísimas recomendaciones de películas y series así que anda y echa un vistazo sin más yo me despido un abrazo fuerte hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!